Hola y bienvenidos cracks. La selección mexicana sub-17 arrancó su concentración antes del arranque del campeonato de la especialidad en CONCACAF, donde se repartirán los boletos del Mundial de Perú 2023. El equipo estará concentrado en el centro de alto rendimiento hasta el 4 de febrero antes de que se decomience el torneo en Guatemala. A pesar de los múltiples fracasos que ha tenido la selección. En temas juveniles, la selección sub-17 tendrá que dar la cara. La selección mexicana buscará clasificar a la próxima Copa del Mundo de la especialidad. Para la selección guatemalteca sub-17, todos los jugadores han venido trabajando durante los últimos microciclos con el técnico Marvin Cabrera y cerraron su preparación con el partido amistoso disputado el fin de semana ante Canadá, donde se empató 0 a 0 y quedan totalmente concentrados para la competición oficial. Analizamos los comentarios de la prensa guatemalteca, en donde ya tienen un nivel tope, en donde México ha sido cliente y Estados Unidos, y donde se está evolucionando y ya no se teme a las grandes potencias del área como son México y Estados Unidos, pues ya los echaron una vez y pueden hacerlo en esta ocasión. Así es, estoy hablando del premundial sub-17. Sí, déjalo abierto. Si Guatemala le gana a Panamá, la respuesta contra México puede ser muy buena. Entonces llegan cuatro, muy buena. Mira, hay que tener orden, ya. Está bien que Freddy se ría y toda la onda, porque es una selección menor, pero las selecciones menores nos han demostrado que siempre llaman la atención, ¿sí o no? ¿Y han hecho cosas mejores que la mayor? Sí, sí. Y ojalá, primero Dios, primero papayito, que no se nos va a lesionar nadie y que lleguemos en óptimas condiciones para esos dos partidos, en donde para mí son muy importantes, de verdad que para mí son muy importantes, para cualquier otro, para la dirigencia, para el cuerpo técnico que no le está poniendo coco a ese trabajo con la selección, pueden ser dos partidos más. Pero, señoras y señores, debemos darle la importancia. Y por lo que hemos visto en el rendimiento del equipo nacional guatemalteco, nos deberían de preocupar el doble. El resultado frente a la selección nacional de Canadá, independientemente de si fue formal, si fueron tres tiempos de 30 minutos, si fueron dos de 45, bueno, hay que considerarlo como bueno. Buena referencia, el 0-0, ¿no? En primera instancia, buen rival, porque siempre el Canadá será de los candidatos duros para clasificar a una Copa del Mundo por la zona de la CONCACAF. Después, el resultado. Me parece que hay que considerarlo bueno al empatar frente a un equipo de este tipo. Así que, el rival, el resultado es bueno para ganar en confianza y llegar a estas instancias. Reconocible a esta administración del fútbol guatemalteco, que, por ejemplo, los procesos se tomaron en serio. Y le dieron a Marvin esta selección y le dijeron, mire, busque por donde hay jugadores, arme una selección y llévenos a la Copa del Mundo. Falta que cumpla. Y al final, Rafa Loredo cumple llevando a la selección a la Copa del Mundo de Indonesia 2023. Y vamos a ver qué pasa con el profe Luis Fernando Tena. Pero, el problema es que nos vamos a encontrar con una selección nacional de Canadá, que ya es una potencia en la zona. Y cualquiera, en esa categoría, sí, es en esa categoría donde empieza a trabajar la selección nacional de Panamá. Y ya Panamá nos dejó fuera de un sub-20 también, un premundial que se realizó en su propio país. Así que, y después tenemos a México, potencia, campeones del mundo. Y qué podemos decirles. Es muy complicado realmente. Pero, pero, ahí hay el detalle, ¿no? Con esas selecciones. Lo mismo decíamos de México cuando jugó con la 20 recientemente en Honduras, ¿o no? Sí, no, claro. Llega contra México y eso es un imposible. De pronto, y le suena la flauta a estos muchachos, se inspiran contra México. Ahí no está el juego del Mundial. Ahí no está en juego el Mundial. Está en juego, está en juego la fase de clasificación grupos. Es el segundo partido. Pero, a lo que vamos es eso, ¿no? Que una selección fuerte puede ser muy favorita y de pronto los chicos, de pronto sacan su talento, su clase, su categoría, se hacen ver y, a la hora de los octavos, que es que hay que estar ahí. De cuatro, de cuatro pasan tres. De cuatro pasan tres, entonces, se cae su peso que tiene que clasificar. Porque si no. La vencer es Guayana. No, Curaçao. 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 O ganarle a uno de los dos a Panamá o a México. Y con eso ya está, ¿se puede hablar de clasificación? Sí, el trabajo lo hemos estado siguiendo. Hemos visto cómo los muchachos han ido evolucionando. Y, bueno, ya con tan pocos días que quedan, uno dice, todo se planificó bien para ese debut, para que no exista un pánico escénico. Han tenido partidos de fogeo, no se sacan las mayores conclusiones, porque ya a la hora de los juegos, ya a estas edades, es donde se da la inspiración, ¿no? La inspiración de los muchachitos, y esperamos que les vaya bien. Pero vital será que encuentren el respaldo del público. Estaba jugando en nuestra casa, ¿no? Muchas veces se lucha por la sede para que se tengan algunas ventajas, y esas ventajas da el terreno de juego, el nacional, pero especialmente el público, y la atmósfera que ya es conocida por los integrantes del equipo nacional guatemalteco, la adaptación. Y, bueno, se argumenta, creo que conforme vayan pasando estos días, si se venga el debut de la selección nacional, profundizaremos un poco más en la conformación. A mí lo que me alegra es ver dos o tres patojos que vienen de la zona de Izabal, y eso es muy bueno. Ver también la apertura que hay para tener en consideración a algunos otros patojos que vienen de distintos lugares de Guatemala. Y eso, sin lugar a dudas, será para que lo tomemos en consideración y esperar, como lo dije hace un momento, que desde el primer partido del equipo nacional guatemalteco, pues tenga un buen comportamiento, y sobre todo que se diviertan jugando al fútbol. Así de sencillo, a estas edades, pues en ratos de inspiración se pueden lograr cosas lindas, pero también te puede golpear que un mal partido te baja la moral deportiva, ya no te puedes levantar, pero también los rivales, como hemos visto, con los dos logros que ha tenido la selección sub-20, que cuando te enfrentas a los grandes, a los favoritos, pues hay una transformación, y ya se le ganó a México, y ya se le ganó a Estados Unidos ese boleto. Así es de que, a jugarlo, y a decirle lo mejor en estas horas de preparación del seleccionado nacional guatemalteco. Lo reiteramos, próximo sábado 11 de febrero, a las 7 de la noche, partido en el Estadio Nacional contra Panamá. El lunes 13 de febrero, a las 7 de la noche, contra México. Y el miércoles 15 de febrero, a las 7 de la noche, se enfrentará la selección de Curazao. Esos son los tres partidos, se esperaría, por supuesto, que clasifique a la siguiente ronda de la selección, y si no, ¿para qué estamos? Y después, de octavos de final, pues a hacer mucha fuerza, a ver qué ocurre en la ilusión ya del boleto como tal. Son cuatro, ¿no? Sí, señor, cuatro. Cuatro boletos con CACAF de este premundial al Campeonato de Perú 2023 de la categoría. ¿En noviembre se juega? Noviembre. Exactamente. A ver si Perú mejora la situación, porque está muy grave todo por allá. ¡Gracias! ¡Gracias!